Un palo duro fue la primera vez que llegaban a área, yo creo, en el partido, y de otra vez empezamos perdiendo, pero parece que nos gusta, nos viene bien, le planeamos más todavía, si cabe, y seguimos con nuestra intensidad, y al final acabamos la montaña de hacer un partido muy bueno, para ninguno de los más completos.